Siempre se inician las ruedas de prensa, dándolas gracias por acompañarnos, pero es verdad que en esta además tenemos público como es tradicional, porque el Grupo Ornitológico de Pozo Blanco es un grupo muy cohesionado y allí donde van son un ejemplo de unión y en todas sus actividades están presentes. Además están presentes aquí en la mesa, que estoy acompañada por Antonio Luis Cubero, en calidad de secretario del Grupo Ornitológico. Y bueno, también digamos que es el secretario y también es el gestor que podemos ver por el ayuntamiento, que es quien se ocupa de las tareas administrativas, que a veces son un enreo y es muy importante para un colectivo tener una figura como es la de Antonio Luis. Aquí a mi derecha está Juan Rodríguez, en calidad de vicepresidente, y Miguel Cantador como presidente y el alcalde de Pozo Blanco, que será quien cierre el turno de intervenciones. Hoy estamos aquí para presentar la que será la vigésima sexta edición del concurso de Canaricultura, que viene siendo una tradición ya en nuestro pueblo. El año pasado celebramos con muy buenas noticias, tanto por la acogida que tuvo ese cuarto de siglo, que fue muy apreciado por todos los vecinos de la localidad que se acercaron a verlo. El concurso, además, incluyó un nuevo apartado con el monográfico de Mosaico, que este año vuelven a repetir lo que parece que viene para quedarse. Y, por supuesto, también con la buena noticia de que el año pasado inauguramos al fin una sede que este grupo ornitológico venía reclamando. Así que este 26 aniversario, vigésimo sexto aniversario del concurso, esta nueva edición, seguro que también nos trae muy buenas noticias después de los últimos años que han ido creciendo. Yo, sin más, simplemente me remito a darle la enhorabuena y reiterar el apoyo desde la Concejalía de Cultura y la enhorabuena por la labor que se refleja en unos días al año, que en esta ocasión será del martes 30 de octubre al 3 de noviembre, pero que es un trabajo de todo el año, de mimar tanto lo que es el montaje de la exposición como el cuidado de los animales que ellos tienen y que sé que algunos viven con auténtica devoción. Sin más, reiterar esa enhorabuena y ese apoyo a su labor. Estamos esta noche para presentar el cartel del 26 concursos de exposición de canaricultura y a la vez el concurso. Estamos ya inmersos completamente en el concurso de este año, pero os comento que estamos ya planeando el concurso del próximo año. Hay ya algunas cosas a acordar con vista al próximo concurso. Otro consejero es agradecer al ayuntamiento y las casas comerciales y a los socios del grupo que sin el esfuerzo de ambas cosas sería imposible el funcionamiento del grupo. Arrancamos hoy con la presentación y, bueno, el concurso se lleva ya tiempo gestando, pero arrancamos hoy ya en serio y ya hasta el día 4 estamos a tope con él. Una de las cosas que ha cambiado en el concurso es que se basa en la caseta municipal. Esto ha sido una apuesta de la Junta Directiva que el ayuntamiento ha tenido a bien y nos va a servir con el fin de que nos va a dar más sitio, más amplitud en el concurso. Y nos va a facilitar el trabajo nuestro. Aparte del concurso, quiero aprovechar para recargar ante el público en general que las puertas de la sede, como bien ha comentado la consejera de Cultura, que tenemos una sede ya, están abiertas al público en general. El creador de Canario, aunque no esté asociado con nosotros, si tiene dudas o quiere consultar o quiere informaciones, estamos dispuestos a ayudarle. Al igual que está abierto la sede del grupo en general, os comento que también está abierto el concurso de exposición al público. La entrada a coste cero y las personas que se quieran acercar a ver el concurso, pues, estaremos agradecidos. Una cosa que quiero comentar es que este año en los concursos que ya se han hecho fuera de la comarca, ha habido socios que ya han obtenido sus premios. Han obtenido ya premios, por ejemplo, en la Carlota, en Marmolejo, en el campeonato de Extremadura y en un campeonato internacional que ha habido en Almería. O sea que el nivel del grupo año a año va subiendo. Igual que este año, el número de socios ha subido también. Y ya acabo con el tema diciendo que este año se va también a realizar el concurso de exposición de dibujos ornitológicos con todos los colegios de Pozo Blanco. Estos dibujos van a ser expuestos, igual que el año anterior, en el recinto de la exposición. Este año tenemos una ubicación nueva, tenemos la caseta municipal, espacio más amplio, gracias al ayuntamiento, no sé, de las instalaciones, con miras para próximos concursos más grandes. Pues esto no se va a quedar aquí. Vamos a intentar traer un regional aquí a Pozo Blanco. También deciros que las inscripciones que llevamos ahora mismo van a muy buen ritmo. Llevamos unos 700 pájaros apuntados al día de ayer, que estamos en la mitad del periodo de inscripción y que esperamos unos 1.500 este año. Si es así, se van a desbordar las cosas. Hemos comprado más cartones, se han comprado nuevos frontales y esperemos que se dé todo bien, que hay que trabajar a tupe. Y también, pues, nada más. Bueno, sí, todos los años el concurso, por la noche, el sábado por la noche, es cuando se entregan los premios. Y este año lo vamos a presentar a mediodía. A mediodía vamos a hacer una entrega de premios, también para la obra de los niños de los colegios y eso. Nos comeremos ahí una paella y nos bebemos una cervecita y luego ya, por la tarde, entregaremos los premios. Vamos, recogeremos los pájaros. Los pájaros los daremos a mediodía. Bueno, también deciros, mirad, que este año tenemos también una cosa nueva, que es el trofeo al mejor criador, que siempre damos una encina de plata. Y este año lo vamos a, el trofeo ese, con permiso de su familia, le vamos a poner el trofeo de Blas Díaz Roja, que fue el socio fundador que tenemos y se le va a poner ese nombre. Y también se va a impartir una clase en los colegios, como ha dicho Antonio, que van a seguir los colegios haciendo el concurso de dibujo, pues se van a impartir también, que dará a Rafael Cuevas, dará una charla a los niños de los colegios. Bueno, agradecer la asistencia de los medios de comunicación, del ayuntamiento y de los asistentes. Y, bueno, este año se ha ampliado el número de jaulas, porque, visto la presencia que hubo el año pasado de asistentes, hemos ampliado un poquito el número de jaulas, porque creíamos que no íbamos a llegar a cubrir el cupo de demanda que tenemos. Y más cosas, pues ya está, poco más que decir, porque lo han dicho todos ellos. Agradecer la asistencia y se os esperamos en el concurso. La verdad que siempre es una satisfacción poder estar aquí en este ayuntamiento presentando eventos importantes, como el de esta noche, pero aún más si lo hacemos con uno de los colectivos más importantes de Pozo Blanco, no solamente porque estén aquí con nosotros esta noche, como ha dicho al inicio Rosario, se vuelcan mucho con todas y cada una de las actividades que desarrollan a lo largo del año, sino también porque apuestan a lo largo del propio año en muchos eventos que van ligados a este concurso, sobre todo porque apuestan por nuestro entorno, por nuestra naturaleza y, sobre todo, por la afición y por la pasión que tienen por las aves. Por ello, en primer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que hacen posible que este concurso se pueda llevar a cabo y todo lo que va ligado a él, como bien ha dicho antes la exposición también de dibujos, a todas las entidades colaboradoras, a todos los promotores que, una vez más, hacen posible esta 26 edición en este año 2018 y también, como no, desde el ayuntamiento de Pozo Blanco ponemos todos los medios y todos los recursos posibles para que también podamos ayudar y colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Rosario Rossi también, nuestra compañera concejala de Cultura, que siempre está dispuesta a apoyar este tipo de eventos y, en este caso, también al grupo ornitológico para que el concurso de canaricultura se pueda llevar a cabo y también otras áreas dentro del propio ayuntamiento del equipo de gobierno, como es Manuel Cabrera, que también hace una apuesta decidida también para que se pueda llevar a cabo. Un concurso que este año, como decía anteriormente, es la 26 edición, el año pasado tuvimos la fortuna de celebrar el cuarto de siglo, y también aprovechando poder inaugurar ese nuevo espacio, esa nueva sede para el grupo ornitológico que venía en los últimos años demandando, creo que ha sido un paso muy importante adelante para que ellos puedan tener ese espacio que venían solicitando, que venían demandando para que allí puedan trabajar con mucha más comodidad y también preparar con mucha más soltura y sorbencia eventos tan importantes como este año. Repito, una apuesta decidida por la naturaleza, por nuestro entorno, pero sobre todo porque, como bien ha dicho también el vicepresidente, a lo largo del año son muchos los concursos que se celebran en todo el territorio nacional y son algunas de las personas que están dentro del propio grupo ornitológico que destacan por los premios y por las posiciones que ocupan el propio concurso, y eso también es relevante, no solamente en este concurso, sino el paso que hacen durante todo el año por ser personas relevantes en las posiciones que equipan por esa pasión que tienen por los animales. Ya por último decir, simplemente lo han dicho prácticamente todos los compañeros, que invitar a todas las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, que desde el próximo 26 de octubre al 3 de noviembre será un nuevo emplazamiento este año en la caseta municipal, un nuevo espacio mucho más amplio, sobre todo con un espacio donde tenemos mucho más comodidad, todo en aras de que coja mayor envergadura el concurso en la caseta municipal del recinto ferial de Pozo Blanco. Como decía también anteriormente el vicepresidente, esperemos que podamos llegar a los 1.500 ejemplares y con el afán, siempre con la ilusión de que en las próximas ediciones podamos albergar aquí en Pozo Blanco y, en definitiva, en la comarca de Los Pedroches, un concurso regional que también es nuestro objetivo y, por supuesto, el objetivo del grupo ornitológico. Es bonito siempre tener un grupo importante del grupo ornitológico aquí con nosotros en esta rueda de prensa, pero sobre todo y por encima de ellos es mucho más bonito ver a personas jóvenes como tenemos aquí, personas jóvenes que también luego vemos en el concurso y eso es un síntoma de que este grupo está muy vivo y, sobre todo, el relevo generacional está garantizado con todos ellos por esa afición que van transmitiendo de generación en generación y de padres a hijos. Por tanto, animaros a seguir trabajando en esta línea. Tenéis al ayuntamiento a vuestra entera disposición y esperemos que sea todo un éxito este nuevo concurso de la 26ª edición de Canaricultura.